Después de los dos conciertos de apertura realizados en la ciudad de Bucaramanga, en el Auditorio Luisa Calvo y en Bogotá, en el Teatro Estudio Julio Mario Santo Domingo, esta semana se da inicio a la edición número 35 del Festival Internacional de Piano en la UIS. Este año, en el 35º edición del Festival Internacional de Piano, esperamos llegar a más de 20.000 personas alrededor de todo Santander y los diferentes municipios fuera del Departamento de Santander a los que esperamos llegar. A través de las principales páginas web del Festival www.fipuis.com o www.primerafila.com.co, el público interesado puede adquirir los diferentes bonos para el ingreso a los conciertos de obsequio o gala ofrecidos y la información del evento. Están todos supremamente invitados a que nos acompañen en esta 35ª edición del Festival Internacional de Piano. Como la programación es tan amplia, los invito a que la conozcan completica en www.fipuis.com. De esta manera, la Universidad Industrial de Santander abre sus puertas a nivel nacional para la 35ª edición del Festival Internacional de Piano, la 16ª edición del Festival Infantil de Piano y las diversas franjas musicales ofrecidas, que desde el próximo 1º de agosto reunirá de nuevo en Bucaramanga a los amantes de la música clásica y el público en general que quieran disfrutar de más de 100 artistas invitados.